Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver el análisis de mercado para la semana del 19 de febrero al 23 de febrero del 2018. Empezamos siempre con nuestro análisis fundamental, nuestro análisis de las noticias macroeconómicas, las noticias más importantes que van a afectar y van a mover el mercado en esta semana. Ya hemos filtrado acá nuestro calendario económico por esas noticias más importantes y más relevantes de esta semana. Día de hoy, lunes 19 de febrero festivo en Estados Unidos, mercados un poco lentos, sin embargo tenemos la posibilidad de transar en ellos. Tenemos que para el día de hoy y sobre todo esta semana, noticias bastante importantes de parte del Reino Unido. El día de hoy tenemos discurso de Mark Carney, gobernador del Banco Central de Inglaterra. También tenemos las minutas para la reunión del Banco Central de Australia. Tenemos el día de mañana noticia importante de testimonio ante el Parlamento de Autoridades del Banco Central de Inglaterra. Y también tenemos minutas del Comité Federal de Estados Unidos. Noticia de que es bastante importante ya que se proyectan todo lo que tiene que ver con las proyecciones económicas y macroeconómicas de lo que viene para esta economía importante. Día jueves tenemos ventas minoristas por parte de Canadá y finalizamos el día viernes con índice de precios al consumidor por parte de la economía europea. Así que tenemos buenas noticias, buena cantidad de movimiento, esperamos buena volatilidad esta semana. Vamos a ver cómo reaccionan los mercados ante este tipo de noticias. Importante siempre tenerlas en cuenta al momento de operar y abrir estas noticias y tenerlas en cuenta antes de abrir su plataforma de gráficos. Vamos ahora hacia nuestro análisis técnico, nuestro análisis de gráficos. De la semana pasada teníamos planteadas seis posibles oportunidades, de las cuales estábamos en dos. En una la cerramos en break even, que fue el dólar frente al dólar canadiense. Sin embargo, se dio lo que esperábamos luego. Libre australiano también se dio muy bien, tuvimos una buena rentabilidad en este activo financiero. Euro dólar y euro neos grandes se presentaron muy bien finalizando la semana para el día viernes, se dio lo que esperábamos. Y las otras dos oportunidades no se dieron lo que esperábamos, ya que no se dio vela de confirmación en la zona esperada. Pueden analizar este tipo de entradas o este tipo de análisis que hicimos o análisis planteado que habíamos hecho en el análisis de la semana anterior. Para esta semana hay varias oportunidades, sin embargo, resaltamos cuatro importantes que tengo actualmente en pantalla. Empezamos con el australiano yen. Como le hemos planteado, está en una zona de soporte importante, marco de tiempo diario. Vean que el precio ha reaccionado bastante bien a esa zona, dejando varias mechas, sacando con todas estas mechas todos los stops que están en esta zona. Esperemos una buena vela de confirmación alcista para poder ingresar, lo vemos en marco de tiempo también de cuatro horas o de una hora. Si pudiera un poco llevarse este último pequeño máximo que ha hecho de esta tendencia bajista que tiene en una hora. Si da una vela de confirmación alcista que pueda sobrepasar ese máximo anterior, sería una buena posibilidad de entrada en largo para el australiano yen, tenerlo en monitor. El oro para esta semana, vemos que ha llegado a una zona importante de resistencia, marco de tiempo diario, donde ha reaccionado esa zona una vez, dos veces. Esta será la tercera ocasión, bastante probable que vuelva a caer el precio. Esperamos el marco de tiempo de H4, ya de una vela de confirmación bajista, puede ser una buena posibilidad de entrar en este momento en el oro. Sin embargo, me gustaría más marco de tiempo de H1, que pudiera subir otro poquito más, un poco a la zona de los 1,350. Y en esa zona buscar una vela de confirmación bajista para poder ingresar a una venta en el oro. Tenerla entonces muy pendiente, ya que el oro está muy cerca de darnos una posible confirmación de entrada, o si usan marco de tiempo de 4 horas, está muy buena también para ingresar en este momento. Yo les esperaría marco de tiempo de H1 un poquitico más arriba, como les digo, cerca de los 1,350. Y en esa zona vela de confirmación bajista nuevamente para poder ingresar. Muy parecida está el neozelandés dólar, marco de tiempo diario, estamos en resistencia bastante importante, como lo ven acá trazada en esta zona. Una vez, dos veces, tres veces, esta sería la cuarta ocasión en que lo vuelve a hacer. Esperamos en marco de tiempo de 4 horas. Ya tenemos una vela de confirmación bajista, podríamos haber ingresado en esa zona. El precio en estos pares, lo que tiene que ver con los neozelandeses y los australianos, cuando llega a una zona importante, el precio se consolida en esa zona un tiempo, por lo cual hay que ser pacientes para esperar a que la operación se desarrolle. Es muy buena oportunidad el neozelandés dólar, sin embargo, marco de tiempo de H1 me gustaría un poco más, que subiera un poco más, cerca de los 0.74 aproximadamente. Y en esa zona nos pedirá dar nuevamente vela de confirmación bajista para ingresar en venta en el neozelandés dólar. Esperemos a ver entonces cómo se desarrolla. Y el dólar frente al dólar canadiense, en estos momentos estamos en una venta en esta operación. Vemos en marco de tiempo de 4 horas que el precio ha roto una zona planteada que veníamos diciendo en nuestros grupos de community, en nuestro grupo gratis y en nuestro grupo premium de Telegram, en los que ofrecemos señales de mercado. Veamos cómo rompía esa zona el precio la semana anterior con bastante fuerza. Acá era donde estábamos en la operación, sin embargo, nos salimos en break even. Y el precio se desarrolló como lo pueden ver. Y bueno, la idea es entonces esperar un retroceso a esa nueva zona que se convierte antes en soporte, se convierte en resistencia, ha llegado a esa zona y nos ha dado una vela de confirmación bajista. Hemos ingresado acá en venta en el dólar frente al dólar canadiense, esperando a ver cómo se desarrolla la operación. Esto ha sido todo entonces por nuestro análisis de la semana. Como siempre entonces, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.